Aclaramos como Iglesia católica que en ningún momento hemos manifestado directa o indirectamente nuestro deseo de ser mediadores en el conflicto, pero que quede claro que la Iglesia siempre ha estado dispuesta a ser facilitadora del diálogo. En nosotros como Iglesia siempre estará la predisposición a facilitar el diálogo en búsqueda del bien común del pueblo. Creemos que es importante saber distinguir entre la tarea de mediación y la de facilitación. Por eso afirmamos que siempre estaremos dispuestos a orientar, ofrecer criterios, facilitar el diálogo, ayudar a llegar a acuerdos, pero no mediar. Como conferencia episcopal reiteramos el pedido a que las partes en conflicto sean capaces de sentarse y dialogar sinceramente para caminar juntos en la mesa de concertación, con un espíritu abierto, sin amenazas ni intransigencias y en búsqueda de la paz, la verdad y la justicia. ¡Gracias!